La Gran Manzana alberga más de 2.4 millones de hispanos, según el Censo de Estados Unidos, una comunidad que representa casi el 30% de la población total de la ciudad. Y su presencia es notoria en varias áreas. Una de las principales, la gastronomía. Más de 23.000 restaurantes latinos, para ser exactos, repartidos por toda la ciudad. De acuerdo con un estudio de la Asociación de la Industria Alimentaria Latina, lo que hace que el legado culinario esté presente en cada esquina. Y cada año, todos los diferentes fogones se dan cita en el Latin Night Market del Bronx. Primera parada, Puerto Rico, donde cada plato cuenta una historia y cada bocado es una explosión de sabor. Yo aprendí a hacer toda comida puertorriqueña de mi abuela, que nació allá en 1921. Tenemos alcapurria, que son frituras de guineo. Tenemos bacalaitos, que son frituras de bacalao. Tenemos arroz con andule, pernil, yuca con cebolla y ajo. Empanadas de pollo, queso y carne. Y tenemos el boricua bowl, que son plátano chips con pernil y pico de gallo. Ahora viajamos a España con esta paella, tradición culinaria española que ha influenciado a muchas culturas. Eso es típica paella de España. Estamos haciendo una paella mixta, muy típica en Barcelona. La paella es muy famosa, realmente ahorita por la paella valenciana, paella de marisco, tapas al ajillo, camas al ajillo, calamares al rebozado. Bésicamente estamos teniendo un poquito de España aquí en esta cultura latina, en este evento latino. Estamos aquí, bueno, disfrutando en el primer año aquí con esta gente. Y la verdad que estamos muy felices porque hemos llegado a todas las partes latinas aquí en nuestro zona. Cubano, venezolano, puertorriqueño. Otra tierra conocida por su calidez y una cocina que combina influencias africanas, españolas e indígenas, es la de la República Dominicana. Estamos de vacaciones aquí en New York y estamos aprovechando esta feria gastronómica para disfrutar y degustar de todos los sabores de otros países de Latinoamérica. Ya hemos elegido varias cosas colombianas, ahora barrilladas mexicanas, probamos otro tipo de sabores, riquísimas, de verdad, interesantísimas. Otro país que dijo presente para dar a conocer su diversidad y riqueza con ingredientes frescos es Ecuador. Hacemos que va de queso y carne. Tenemos comida tradicional ecuatoriana para todas las personas que vengan y eso me encanta. Tenemos arepas, maíz asado, empanadas, chicharrón, toda la comida estilo ecuatoriano. Y por último, pero no menos importante, Argentina y Colombia se unieron en un solo stand, ofreciendo la mejor parrilla y las arepas. Bueno, nosotros hacemos parrilla argentina, pero la estamos mezclando ahora con las arepas colombianas. La parrilla tradicional argentina la trajimos hace tres años a las calles de Nueva York. La idea era llevar un poquitico de lo que es la cultura de nosotros a las calles, esto de reunirse con los amigos alrededor de un asado que es tan argentino y bueno, traer como el asado tradicional argentino. Y así terminamos nuestro recorrido por el Latin Night Market del Bronx, una ocasión en la que la gastronomía latina se luce para seguir conquistando corazones y paladares, mostrando la riqueza y diversidad de nuestro continente. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.